Es un honor que nos visite aquí en en vivo Baby Bash, a Rico Rossi. Bienvenidos. La canción que se va a aventar hoy se llama Take It Down. Por favor, no se la pierda. Gracias por venir en vivo. No problem. It's all love. Gracias por tener Baby Bash, la playa de México, Rico Rossi. Y ahora vamos a llevarte a ti. Gracias a ti. Bueno, dice que muchas gracias que compren el disco, que ya está aquí. Dice que les caemos bien chidos, que el programa les va a encantar. Bye, gracias. Éxito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!